Así, Rosalía Así, Rosalía ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Córrele! ¿Qué creemos que la tina? Es que están así como en la cabeza de ese ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Lárvito! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Parte el hijo! ¡Parte el hijo! ¡Víjate la nariz, eh! ¡Bien! 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 Chiquito o grande? ¿Cómo lo quieren? Lo que no estén mordidos. Es un niño. Este es el anterior acá. Dale vuelta, dale vuelta. ¿Esa? ¿El poche, poche? ¿Esa no? ¿Eso es un café de Cuba? Sí, café de Cuba. 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 Llega con mi abuelita en el plato. Sí, café de Cuba. Sí, café de Cuba.